No le tengo para, la policía prende a mamatoto comiendo mango. Yo soy Carolina, la mamá de D.O.Mapi, ese tipo salió del c***o de esta mami. Supuestamente, ella es su madre y tiene una relación con su propio hijo. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿Es cierto que tú tienes una relación con tu hijo? Lo que pasa es que él se enamora de mí a veces. ¡Ay, se enamora de su madre! ¡Es una vieja charlatana sinvergüenza! ¡Es una vieja charlatana sinvergüenza! ¿Cómo tú vas a aceptar eso de tu hijo? ¡Carolina! Escuchen estas otras declaraciones. ¿Usted como madre, qué piensa, qué le llega a la cabeza cuando usted escucha que a su hijo le dice que usted está bueno y que le quiere dar? Me fascina. ¡Me lo ha dicho desde pequeño! ¡No, pero me está cargando! No, pero me va a cargar. Pero que le quiere dar, claro, me está cargando. Le quiere dar... Normal. Yo cojo todo de ti. ¿Ustedes escucharon esto de que el hijo, supuestamente, le quiere dar y no es consejo a su propia madre? ¡Oh, my God! Se perdió la humanidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar para pegarnos? Escuchen estas declaraciones de este fan. Entonces, ¿te quieres pegarte con tu madre? Papi, bájale todo. Que tu madre, tú sabes que eso se respeta, papi. Eso se respeta. Ya tú no hayas que me pegarte. Que sube el foto con tu mamá y que tu mamá diga que ella está conmigo con un perachado. Basura, los dos. Rápido, manga, los dos. Amada. Que diga que están pegados en las parándulas. Amada. Dije que ustedes son tigres. Porque dice que tú rapas a mi madre. A la mía yo se lo meto. ¿Sabes cuándo? Cuando yo me muera. Y tú habías tu mujer, tú sin cándrome. Usted no rapa. Usted quiere ser rico con su madre y su mamá y su papá y su tío y su abuelo. Así que es rueda durísimo. Usted no verá. Esta estrategia de Dillon Baby, de pegarse de nuevo, de ser el dueño del dembow, porque en verdad el chamaquito estaba pegado, tuvo unos cuantos problemas, hizo un tiempo en la cárcel, luego salió y ya no era la misma nota que él le daba a la gente. Ya el sistema cambió en el tiempo que él duró preso. No sé qué fue lo que hizo, no recuerdo exactamente, pero él duró unos cuantos meses preso y ahora el tipo volvió con una estrategia. Primero creo que era con la abuela de él y ahora con su madre la puso a cantar dembow y supuestamente él está enamorado de ella o él tiene o quiere una relación con ella. Ella dice que está bien. Él dice que él está dispuesto a darle con todo a su propia madre. ¿Hasta dónde ha llegado este mundo? Por un poco de fama y por un poco de dinero. Dejen su comentario si tú llegarías a este nivel de controversia con tu propia madre. No voy a decir nada. Me quité la lente. Chao, chao, Mickey Mouse. No, ustedes escucharon esto de que el hijo supuestamente le quiere dar y no es consejo a su propia madre. Oh my God, se perdió la humanidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar para pegarnos? Escuchen estas declaraciones de este fan.